Radio Futura Radio Futura Radio Futura Radio Futura Y alguien, si no nosotros, otro que esté en la misma lucha que nosotros, puede conseguirlo. ¿Colocar un disco en Inglaterra? Ojalá, ¿no? Son los chicos de Radio Futura cerrando el programa con un tema, el último, que se titula... La vida en la frontera. La vida en la frontera, en su álbum de Un País en Llama. Radio Futura. Radio Futura. Radio Futura. Radio Futura. Del camino Pues ya Maldita sea Otros aguardan Para tomar su parte Y ganarte La mano Sin moverse Del sitio La vida En la frontera No espera Es todo Lo que debes Saber La vida En la frontera No espera Es todo Lo que debes Saber Hay hombres Con miradas Que fulminan Como el radio Penetra en carne viva Si matas El rostro cubierto Aquella Que concibe Tu hijo también Acaba Con las botes De lo invierto en ti Si tienes Si tienes que Estar Estar lejos Estar lejos La vida En la frontera No espera Es todo Es todo Lo que debes Saber La vida En la frontera No espera Es todo Lo que debes Saber La vida No espera Es todo Es todo Lo que debes Saber La vida La vida En la frontera No espera Es todo Lo que debes Saber 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 Saber